Puebla, sonidos y discursos. Transmírico. Ahora van los organizadores y algunos músicos que tocan en el festival Metal Coat, que se hace cada año, desde hace cuatro años, allá en Coatzacoalcos, Veracruz, en las tierras calientes y de playa, donde se puede escuchar buen metal, sin playera, con unas bermuditas y tomando una cerveza. ¿Cómo anda esa banda hasta allá? Préndale el micro para que se escuche. Préndale, prenda, si no, pues, ¿cómo? Eso, eso, eso. Llevan todo el programa preparados para la entrevista. Y déjame decir que no le habían puesto el push del micrófono. Y aquí, este, y ya nos estamos poniendo bien nerviosos. Bueno, Coatzacoalcos, como bien lo dice, ya están, ya están. Ya, ya. ¿Qué onda? ¿Cómo andan? Buenas noches. ¿Qué onda? Buenas noches. ¿Cómo están? El, el tornito, eh. ¡Cama! Bien, ¿cómo andan, banda, por allá? Como están, un año de que nos vimos. Saludos, Alexis. Saludos, Paco. Toda buena vibra. Buena banda por allá. ¿Cómo andan? Bien, carnal, ¿no? Chido. Aquí dándole, ya sabe, ya, al final de los últimos detalles del evento. Aquí, ya saben, en compañía de mi carnal, Malo y Alexis. Y pues, muchas gracias por la invitación. Gracias a ustedes por venir. Cuéntenos un poco de este festival. ¿Qué bandas de otros lados? Yo sé que hay varias bandas locales. Espero escuchar, obviamente, a los Genos Prototype, a Cross Up Satan, que me encantan sus letras, la verdad. ¿Y qué otras bandas de otros estados van a ir por allá? ¿Y qué se va a armar este sábado? Pues, este año tenemos un... Tenemos diez bandas en total. Tres son foráneas, que por Jalapa nos acompañan las Hathor. De Orizaba viene el Muro. Y de Oaxaca vienen los UR. Y todas nuestras bandas locales, que están llenos, Parásito Social, Cross Aseitan, ¿qué nos falta? De Acayucan está. De Acayucan, Mordaza, Este Prieto, igual, que estuvo el año pasado con nosotros, Los Ácuras, igual estuvieron el año pasado con nosotros. Muchas caras conocidas y las nuevas. Explíquenme un poco cómo es la organización, porque, bueno, yo he estado por allá viendo cómo hacen estos festivales muy locales, y ahora cómo se han organizado, dónde va a ser, y díganos, o sea, cuánto más o menos dura el festival, cuánto tiempo, y qué hay de nuevo, ¿no? Yo también he visto que hay muchos kioscos que venden parafernalia, entonces, ¿qué va a haber de nuevo este año? Pues, en este evento, al igual que en los demás, tratamos de, digamos, ser un poco diferentes de los eventos convencionales que sean, de alguna manera, vistos, ¿no? Por ejemplo, tratamos de incorporar expositores que venden sus productos, de alguna manera, como emprendedores, ¿no? Y eso le da un matiz más interesante, a lo mejor, a la tocada, ¿no? Salirnos un poco de la tradición, de la tocada, hacerlo en un lugar muy lúgubre, muy underground. Tratamos de apelar a un público un poquito más abierto, un poquito más mainstream, si lo quieres ver así, para demostrar que hay metal de buena calidad aquí en el sur, y que puede ser consumido por todos, de alguna manera. Sí, yo sé que allá en el sur son muy metaleros. ¿Tú cómo ves esto, Hugo? Se me hace curioso, cuando nombran los lugares de procedencia de las zonas que van a estar, uno pensaría que es un concierto de son jarocho. Oigan, sí, porque son lugares donde la tradición del son es importante. ¿Ustedes tienen acercamiento con la música de sus territorios y se fusiona o van por un metal puro? Pues aquí, quieras o no, vivimos en fondo de bikini, aquí tenemos este, es un jarocho arraigado, aquí es algo innato, es imposible que deslindes eso de... Pero ahorita me queda esta madre. Sí, increíble esto, José, de estas partes de la República donde pareciera que la música tradicional es estática y es única, pero llega el metal y se fusiona. Sí, allá en Quatza, de verdad es Quatza del metal, hay muy buenas bandas, a mí me gusta esta banda de Paco con el que estábamos, que se llama Genos Prototype, es un death progresivo, es muy técnico, se ponen audífonos para tocar en vivo, para llevar el reading y son unos buenísimos guitarristas, muy buenos músicos, también hay otra banda que se llama... Bueno, en lo personal me gusta mucho porque sus letras son unos poemas a la porquería que se llaman Cross Up Satan, es como si escucharas Grupo Marrano, pero en lo tal. Sí, y curioso, ¿no? Una zona también de mucha violencia, de mucho contraste, también zona migratoria, y zona también de las fosas clandestinas más grandes de México, lo habíamos platicado la vez pasada. Pero bueno, retomemos lo que nos preguntan, la verdad es que es tan arraigado esto del Son Harocho que inclusive ya afortunadamente se ha fusionado con otros géneros, como es la cumbia, con el ska, con el rock, con el punk, de hecho hay unos carnales que se llaman Harana Punk, honestamente, los chavos están innovando, cañón, o sea, realmente es una fusión, que la realidad de todos los géneros es esto, tarde que temprano todo va a ser una fusión de diferente manera, todos los géneros empezaron de una manera y evolucionan, fusionándose con unos, agarrando unos aspectos tanto artísticos como sociales, pues a fin de cuentas es lo que requiere ser el arte, en este caso la música, y pues el Son Harocho aquí está tatuado, Carmen. Bienísimo. Pues que nos digan, ¿no, José? ¿Dónde van a estar? ¿Cómo va a estar el evento y las redes? Pues mira, va a ser en el, un conocido salón que se llama Salón Lucidato, queda a un costado del INSS de Rancho Alegre 1, mero atrás del Bama. Este, pues la apertura de las puertas va a ser a las 7 y ya de ahí para adelante hasta donde aguante a las 3 que termine nuestra última banda de las 10 que tenemos este año y pues nos ha recibido bastante bien igual que en nuestras ediciones pasadas. Aquí el público la verdad es que es bastante atento con nosotros. Hemos tenido buen recibimiento desde que esto empezó y pues vamos a seguir haciendo esto para todos, que es para todos, para nosotros, para el público, para las bandas. De esto va, de esto nace el Metal Coat. y demostrando que hay calidad, que hay buenos músicos y que hay buen metal. Bueno, pues todas las suertes yo les deseo. Este año estoy muy lejos, no voy a poder ir, pero mucha, mucha suerte, mucho gusto y que siga creciendo el Metal Coat. Muchas gracias, gracias. 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 Gracias.